Investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, demostraron que el cerebro humano está preparado para seguir el ritmo tanto de canciones como de bailes, respuesta que se presenta más fuerte en músicos. Mediante un estudio publicado en la revista Brain and Cognition, los científicos señalaron que con el objetivo de explorar la relación entre la estructura rítmica de la música y la dimensión espacial del sonido, compararon las respuestas neuronales de músicos profesionales con las de oyentes no entrenados. Los autores de la investigación, Alexandre Selma Miralles y Juan Manuel Toro, señalaron que los participantes en el estudio debían prestar atención a sonidos definidos por su posición espacial y a distractores de tipo visual. Los científicos observaron que, independientemente del entrenamiento musical del participante, el cerebro de todos los oyentes se sincronizó al ritmo. No obstante, los resultados también mostraron que las respuestas neuronales de los músicos eran mucho más fuertes y resistentes a las distracciones que las de las personas que no eran músicos, por lo que concluyeron, el entrenamiento facilita la sincronización rítmica. El estudio demuestra que nuestro cerebro está preparado para seguir el ritmo, independientemente de si lo escuchamos en una canción o lo vemos en una danza, lo que refuerza la idea de que el procesamiento neuronal del ritmo y el compás se ve facilitado por la experiencia previa con eventos rítmicos durante los largos periodos de entrenamiento.